Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com Licenciada, con relación a unas informaciones que se han tergiversado en los medios de comunicación en relación al trabajo, a su desempeño como directora por parte de la Sociedad de Padres, ¿qué usted nos puede decir? Mira, Fausto, tú me conoces. Todo está en fin de investigación. Yo he dado mi versión de lo que he venido haciendo conjuntamente con la Junta del Centro. Todos tenemos pruebas de lo que yo he venido haciendo y yo no trabajo sola. A mí se me ha juzgado de algo que yo no he cometido. Yo no estuve sola. Una Junta está formada en el Centro, pero no soy yo sola. Lo que se hace aquí se hace en consenso y yo tengo pruebas de todo lo que se me acusa. Yo tengo evidencia de que he trabajado con transferencias y me siento muy responsable de lo que he hecho. Y estoy dispuesta al diálogo abierta. Pero sí, mi dignidad me la tienen que limpiar. Porque en un momento determinado, cuando uno bota un vaso de agua, alguien se la puede recoger a uno. No. Entonces, esa agua que está botada, esa es mi dignidad. Y a mí hay que recogérmela. A mí hay que limpiarme. Yo tengo 17 años laborando en educación y he sido una maestra digna. Fin. Hasta hoy. Muchas gracias y estoy dispuesta al diálogo. Muchas gracias.